Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos. Yo soy Juan López Soto, es del estudio Alfonso Santiago Esteban de Subterfuge Radio, y esto es Última Generación. No estés más deprimida, yo tengo la solución Unas ropas y unos amigos y un poquito de roca tronco Huelve tus caderas cuando todo vaya mal Huelve tus caderas adelante y atrás, adelante y atrás Desde que yo no te quiero porque no me quiero casar Tú sabes que los dominios los hicieron para bailar cuando todo vaya mal Huelve tus caderas cuando todo vaya mal Huelve tus caderas no te pongas triste, cariño, no te pongas sabes que tú eres mi amor Huelve tus caderas como cuando te hago el amor Huelve tus caderas adelante y atrás, adelante y atrás cuando todo vaya mal Huelve tus caderas una vez más, una vez más Huelve tus caderas cuando todo vaya mal Huelve tus caderas cuando todo vaya mal Huelve tus caderas una vez más, una vez más Una vez más, una vez más Huelve tus caderas que nos cuesta pensar que existe algo más allá de los años 70, pero lo cierto es que hay un montón de románticos que todavía recuperan este género, pues tan total, ¿no?, como es el rock and roll. Y hoy que tenía muchas ganas de que estuviese conmigo en el programa porque siempre me habían hablado perfectamente de Adri, ¿no?, de Desvariados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Qué maravilla tenerte por aquí. Adri, se habla muchísimo de ti en la escena, me parece muy guay eso. Yo no me entero, la verdad. Yo últimamente no salgo de mi barrio, entonces no lo sé. Pero bueno, que genial, ¿no? Si se habla será porque estamos haciendo ahí las cosas más o menos bien. Total, muy de barrio lo del rock and roll. ¿De qué barrio eres tú? De Carabanchel. Más rock and roll que Carabanchel. La elipa casi, ¿no?, a lo mejor. Bueno, bueno, habría que verlo. Habría que echar cuentas. Bueno, Adri, pues eso, qué maravilla tenerte por aquí. Te voy a hacer una pregunta muy tonta para empezar, pero cuando estuvo David la última vez aquí con nosotros, en el grupo que representaba también se habían equivocado mucho porque su nombre recordaba a otro de las estrellas pop de los 2000. Y bueno, entre desvaliados y despistados hay algo. Ha habido. Hay un paso. ¿Ha pasado alguna vez? Ha pasado. Ha habido alguna confusión por ahí. O sea, y de hecho el nombre, tío, es que lo pusimos hace mogollón, cuando empezamos hace, yo qué sé, igual casi 10 años o por ahí, cuando éramos cuatro colegas haciendo El Idiota en un local de ensayo. Y al final, claro, la banda va creciendo, tío, y siempre pensábamos en cambiarlo y nunca era buen momento porque decíamos, joder, si ya nos siguen 20, tío, aunque sean 20, si lo cambiamos se van a despistar. Y al final ya nos hemos acostumbrado a él y aquí, pues bueno, con la movida nos llaman de todo, ¿eh? Nos llaman de, qué sé, de todo lo que sea parecido a desvariados, nos han llamado de todo. Bueno, Adri, qué guay esto de vuestro último disco, ¿no? Víctimas del sueño americano. Me encanta eso de que hayáis pasado a la lista de en top ventas, ¿no? Es el número 45, que es un súper logro, ya no solo para una banda de rock and roll, sino en estos tiempos que corren, ¿no? Es un flipe, tío. Cuando nos enteramos fue una alegría inmensa lo que dices tú. O sea, aparte de ya por nosotros, por el rock and roll y una lista en la que esta copada de música mainstream, que es lo que más mueve la industria a día de hoy, pues tío, que de repente una banda de eso, de Carabanchela, aparezca ahí la primera semana, es un flipe. Súper contentos y agradecidos a la gente. Al final es cosa de la gente que se acercó a las tiendas y compró el disco. Total. A mí me gusta mucho una cosa de desvariados, que en cierta manera es una banda muy fetichista con el rock and roll, ¿no? Ese último disco lo ha producido el rey del rock and roll actitud, ¿no? De España, que es Jesús García. ¿Cómo has ido a trabajar con él? Un flipe, tío, porque Jesús es rock and roll en sí mismo, ¿no? Es una espada de esto y fue genial porque nosotros, claro, cuando contactamos con él y tal, tú te esperas ahí como una disciplina, ¿no? Un ambiente muy serio, así como la del muy de trabajo y muy tal, y era todo lo contrario. O sea, a la hora de grabar fue, chavales, libertad, vamos a disfrutar, a pasarlo bien y a hacer de verdad un disco de rock and roll que se hace siendo lo más naturales posibles, grabando todos juntos, bebiendo cerveza y a que salgan las canciones. Total. Adri, ¿tú de qué año eres? Yo del 89. O sea, que eres un millennial, ¿no? Es que no sé dónde está el corte. Yo no me lo considero porque para mí los millennials son los niños de la Game Boy. Bueno, la Game Boy ya ni existe. Pero creo que por manual sí que entraría ahí dentro. Bueno, a ti te pilló la Game Boy, ¿no? Sí. Esos 90. Sí, sí. Ahora la gran pregunta, ¿no? Me parece súper curioso y me encanta porque aquí en Última Generación siempre coincidimos con mucha gente que su gran ídolo es Keith Richards, ¿no? Y creo que tú tampoco te sales de eso, ¿no? Pero, claro, en los 90, la época del dance, del clubbing y todo esto, ¿cómo te da a ti por el rock and roll? ¿Cuáles fueron tus inspiraciones? A mí me entró por mi familia, tío. Un poco por mi padre. Luego mi tío, el hermano de mi padre, yo me acuerdo siendo muy canijo, que iba a su casa, bueno, a casa de mi abuela cuando vivía allí todavía con ellos y tenía mogollón de vinilos, de discos, tal. Me ponía los ramones y yo saltaba en la cama y luego, yo qué sé, descubrí de los ramones, siempre lo digo, la portada del Acid Eaters este con las caras ahí como derretidas, tío. No sé, era un mundo súper guay. Y un poco pues con los ramones, mi padre con cintas de leño, dinamita para los pollos, tío, que me flipaba. Vale, pequeño, la polla récord y tal. Y con todo eso pues fue como fui yo aprendiendo, porque es verdad que los estímulos externos de televisión o tal no existían tanto de este género. Y luego ya en el cole pues eras un poquito un raro, ¿no? Como hemos sido siempre por andar con estas movidas. Total. Bueno, y hemos hablado de que este disco es una cosa muy romántica, ¿no? Y siempre aquí preguntamos mucho por el proceso creativo. Ahora es verdad que está muy de moda el rollo del bedroom pop, el proceso de hacerlo todo en tu casita y en tu habitación, pero el rock and roll corre de unas maneras muy diferentes. ¿Cómo es el proceso creativo de las canciones de Edes Variados? Bueno, trabajamos en base a recortes, ¿no? A una libreta llena de ideas sueltas, aparentemente inconexas y que no tienen mucho sentido. Yo siempre lo digo que a mí me cuesta mucho hacer una canción del tirón. Creo que he hecho una solo. Que haya dicho, voy a hacer una canción, la empiezo y la termino. Entonces todo es como un poco a base de retales, pero como todo habla de lo mismo, bueno, no de lo mismo, sino que son como tres o cuatro temáticas, ¿no? Y todas son cosas que me han pasado a mí, al final acaban encajando por necesidad. Y una vez que con ese pool le vamos jugando, pues ya luego mucho local de ensayo y mucho de preparar maquetas, escucharlo, darle vueltas y hasta que encuentras lo que mejor le viene a cada canción. ¿Tienes algún tipo de ritual a la hora de escribir o de componer? Ninguno, tío. La verdad que no. O sea, cuando me viene... O sea, hay veces que sí que me han dicho que debería ser un poco más trabajador, ¿no? Y ponerme un poco una rutina de que la inspiración no viene, sino que hay que buscarla y tal. Para este disco me tuve que poner un poco las pilas al final porque iba muy justito. Pero no, tío. Es cuestión de, no sé, a veces vas en el coche y estás escuchando algo, cantando, y te viene algo y te grabas una nota de voz en el móvil o estás en casa y apuntas y luego ya con todos esos trozos que andan por ahí flotando lo voy armando. Bueno, y qué fuerte esto, ¿no? La que liasteis en Santander en este 2020, hace unos días. ¿Cómo fue aquel concierto? Pues es muy guay, tío, porque nos sentimos muy afortunados de poder tocar. O sea, tal y cual están las cosas, tío. Es una suerte dar un concierto al mes, que es lo que venimos haciendo desde después del verano. Y es la hostia porque al final el primero siempre es raro, ¿no? El primer bolo que dimos fue como uy, qué ambiente más raro, la gente sentada con mascarilla y tal. Y luego ya pensamos, tío, durante una hora y media somos libres. O sea, durante una hora y media en nuestro escenario no hay pandemia, no hay mascarilla, no hay distancia de seguridad, no hay nada. Hay rock and roll como había antes. Entonces, aunque lo que vemos con nuestros ojos es diferente, queremos que la gente que esté sentada vea lo que ha visto siempre en un concierto. Entonces salimos con la misma energía que siempre o incluso más, yo diría. Qué maravilla. Lo disfrutamos muchísimo, tío. Total, es un poco preocupante, ¿no?, esta situación. ¿Cómo lo ves tú como músico? No lo sé. Intento no verlo demasiado, porque si te pones a darle muchas vueltas la cosa no pinta nada bien en ninguno de los escalones que forman parte de la industria, desde las bandas a los técnicos, las salas de conciertos, las discográficas, tiendas de discos, cualquiera que se dedique a esto ahora mismo está con el agua al cuello y rezando porque mañana o pasado nos den la noticia de que se va a poder hacer algo de alguna manera. Entonces yo intento no darle demasiada vuelta porque tampoco quiero amargarme. Acabamos de sacar el disco en el peor momento que se podría sacar un disco, así que intento centrarme en eso y en darlo a conocer, que la gente lo disfrute y ya lo que tenga que venir, que venga. Calamaro decía una cosa muy guay y es que siempre había que aprovechar los momentos históricos y preocupantes. Había una frase suya mítica en un concierto en San Sebastián que decía que el dolor solo merecía la pena existir para crear nuevas canciones. ¿Tú has aprovechado para componer en esta situación tan excepcional? Nada, tío. Nada, pero porque al final yo como escribo mucho de las cosas que me pasan o que veo, que haya a mi alrededor y tal durante estos meses de qué voy a... Si es que estábamos todo el día en casa. ¿De qué voy a hablar? De que la gente hacía toques con el papel del váter y de los bollos que hemos hecho en casa y todo ese tipo de cosas. La verdad que no, tío. O sea, he aprovechado a escuchar mucha música, a ver documentales, a películas, tal. A tocar, por el hecho de tocar, por distraerte un rato. Pero no me inspira para nada todo esto. Joder. Bueno, hablando de las canciones, Adri, te tengo que preguntar y últimamente le pego mucho valor a la letra y sé que hay canciones de las que nunca podemos preguntar el por qué, ¿no? Y estoy seguro que Desvariados tiene alguna de esas letras raras o algún significado que le da el propio artista que los demás no podemos entender. ¿Alguna anécdota en alguna composición de la canción? No sabría decirte, tío. No sabría decirte. O sea, sí que a veces he pensado que la gente no va a entender lo que dices tú, lo que yo, lo que a lo mejor yo estoy intentando transmitir porque tiro mucho de metáforas muy rebuscadas y está todo como... Para mí está muy hilado, pero sé que desde fuera no se ve de la misma manera. Lo bueno es que cada uno le puede encontrar luego esa forma de verlo. El otro día una chica me comentaba en Besa mi calavera que para mí, por ejemplo, o sea, lo que significa es que en ese momento en el que has roto una relación y estás destruido y te dedicas a irte por ahí de bar en bar a ponerte como un demonio, claro, tu cuerpo físicamente lo que haces es estropearse y te vas convirtiendo en una calavera, tío. Comen menos, duermen menos, beben más... Mala receta. Entonces yo, para mí era eso, ¿no? El Besa mi calavera es me estoy quedando en los huesos y estoy jodido y ella lo veía como una especie de altar casi mexicano en el que había una calavera y la tía le iba a poner velas un rollo como jodida porque la banda había crecido después de haber estado con ella y no sé, cosas así. Cada uno luego le puede sacar un poco su visión. Qué fuerte, qué maravilla. Te tengo que hacer esta pregunta. Siempre la suelo hacer, a veces nos metemos en líos porque la gente es muy reticente para hablar de ello, ¿no? Pero fue en el 77 cuando Ian Dury dice aquel famoso Sex, Drugs and Rock and Roll que yo creo que todo eso fue lo que dictó Keith Richards, ¿no? Cuando aquellos primeros discos de los 70 en aquella masión de Francia, la heroína y todo este tema. ¿Cómo crees que está presente el discurso en la escena del rock and roll ahora? Porque Madrid claramente siempre ha sido una ciudad muy de sexo, drogas y rock and roll. Hombre, yo creo que sigue muy presente solo que todo cambia, salvo el sexo, ¿no? Que siempre... Bueno, también cambia, claro. También cambia la sociedad, evoluciona también en ese sentido. Entonces yo creo que, bueno, el eslogan puede ser el mismo pero ni el sexo será el mismo ni el rock será el mismo ni las drogas serán las mismas que en aquel entonces. Total, total. Ahora quiero hacer un parón dentro de la promo porque, joder, aquí al fin y al cabo todos nos mueven las pasiones. Y yo, Adri, admiro tremendamente una cosa que habéis hecho que ha sido recuperar ese temazo de aquel cuchillo, aquel disco maravilloso de los Barney que era Muévete en la oscuridad, ¿no? Vamos a hablar de rock and roll y de los putos Barney, como diría Johnny Cifuentes, ¿no? Por favor, ¿por qué recuperar este temazo? Pues, o sea, todo empieza por la suerte que tuvimos hace un par de años de empezar a tocar con ellos. No sé, habremos dado a lo mejor quince o veinte conciertos con Barney, incluyendo los tres últimos de despedida que fueron los más mágicos, yo creo, que hemos dado con ellos, tío. ¡Qué dolor, ¿no? Joder, yo lloré, tío, en la Riviera, te lo juro que lloré, estaba con mi viejo ahí en la parte ya de arriba, después de tocar, yo con todo el subidón de tocar en la Riviera, de tal, no sé qué, se ponen a tocar, tío, y a mitad del bolo me derrumbé porque me daba mucha pena. Yo le decía, papá, yo he vivido con ellos mogollón de carretera, mogollón de tal, y no va a volver a pasar. Total, y tan inesperado todo, o sea, fue... Yo recuerdo que fue una de las noches más mágicas, llegué tardísimo al concierto, no me dio tiempo a veros, pero me gustó mucho esa obra de gente que había vivido aquello, todo el mundo borrachísimo, total, pero cómo lloraba la gente como un huracán, una noche sin ti, que hace una chica como tú, en un sitio como este, ¿no? O sea, aquello es que fue mágico. Y para mí, que siempre soy muy superlativo, pero de verdad que no he visto en mi vida, ni siquiera a nivel internacional, una banda con tanta actitud como eran los Barnings, ¿no? También porque tienen un público muy especial, tío, y muy fiel. O sea, la gente de Barnings es que lo vive en mogollón, tío. Entonces también yo creo que la banda recibe ese sentimiento desde abajo y lo coge y lo transforma en energía, tío, y en actitud. Encima era el puro rock and roll actitud, ¿no? Porque, joder, Barnings, podría pensar cualquier gente cuando Toño y cuando Pepe Risi se había acabado, pero Johnny, o sea, el mejor disco de los Barnings es el último, de lejos. Ese pura sangre que burrada, ¿no? Sí, además también, yo creo que tuvieron, no sé, igual mala suerte, tío, en qué sitios eligieron para grabar los discos, ¿no? Porque tienen buenísimas canciones, pero el sonido, tío, a veces no acompaña absolutamente nada, muy llevado casi a, no sé, estas baterías que suenan a electropop, tío, o yo quisiera, a plástico, tío, a plástico. Entonces, claro, cuando lo que dices tú, sacan el pura sangre, tío, con un sonido muy actual y súper crudo, pero bien definido y tal, y muy potente, es la leche, tío. Y encima las mejores letras que ha escrito Johnny jamás, o sea, yo me quedé flipando, muy, muy, muy fuerte. Sí. Muy estilo desvariados, yo creo, ¿no? Algo hemos aprendido de ellos, al final se nos han ido pegando cositas, tío, la verdad es que sí. Total, qué maravilla. Ahora quería preguntarte para ti, o sea, yo creo que la música se defiende a través de los discos, ¿no? Son los representantes históricos de los movimientos y del avance y el progreso en este mundo maravilloso. Entonces, ¿para ti cuáles son los discos que definen el rock and roll? Guau, no lo sé, tío. Ahí sí que me has pillado, pero vamos. No lo sé, tío. No sabría decirte discos concretos que supusieran algo como muy importante, ¿no? Y muy... Me has pillado mazo, tío. Me ha quedado fatal, pero no... Ahora me he quedado en blanco y no sé decirte ni uno, tío. Bueno, también muy totales al respuesta, no pasa nada. Y en el tema cine, o sea, no se nos puede pasar, por ejemplo, tú siendo el carabanchel y teniendo en la banda sonora de navajeros a los barnings, el cine kinky, ¿no? ¿No crees que es como muy rock and roll actitud también? Sí, mogollón, tío. Mogollón. Y ahora mola mucho que está... Igual de una forma un poco forzada, pero está volviendo mucho esa imagen de lo kinky, ¿no? Sobre todo la gente del rap y del trap son los que más lo están trayendo de vuelta y mola mucho porque hay mucha realidad y es muy auténtico, tío. O sea, el hecho de que Eloy de la iglesia cogía... No cogía actores, cogía chavales, tío. Entonces, claro, ¿quién lo iba a hacer mejor que ellos, no? Y quién iba a transmitir más esa realidad que había en los barrios. Total, con ese pirri, ¿no? Y ese José Luis Manzano muy guay. Yo he hablado con ciertas personas de la escena y siempre me hablaban de ti, como te he dicho, ¿no? O sea, por ejemplo, siempre se dice que los nuevos tequila son atraco y vosotros vais un poco por esa línea de los burning. ¿Cómo es la escena rock and roll en Madrid? Yo creo que está bastante bien, tío, que hay muchas bandas, hay mucha gente haciendo música y cada uno con su propia visión del rock and roll, que a veces... Yo creo que lo importante es que intentemos todos no ser los nuevos nada, sino que intentemos tener... Yo creo que a nosotros nos relacionan con burning porque hemos tocado mogollón con ellos más que porque musicalmente igual nos podemos parecer en el discurso que es muy callejero y muy de realidad y tal, pero musicalmente metemos más zapatillas que ellos. No somos de medios tiempos, ¿no? Ni de baladas y tal. Y lo bueno es eso, que las bandas que están saliendo, tío, o sea, yo qué sé, están gallos, Los Sex, Bluebell, Calibre 91, Miss Amanda Jones, Atraco, tal, cada uno está haciendo su movida y está intentando dejar su huella en la escena de Madrid, nacional o al nivel que sea, pero sobre todo eso, que nadie intenta, yo por lo menos lo percibo así, como que nadie intenta ser los nuevos nada, que la música se ha abierto mogollón en todos, ya cada vez somos menos sectarios, todos intentamos abrirnos, mamar de aquí, de allá y luego eso se refleja muy bien en las canciones que están haciendo. Ahora quiero hacerte una pregunta, mucha gente coincide en que muchas bandas de la escena beben muchísimo de una banda que no sabemos si llegaron a ser rock and roll, pero hay quien dice que era la mezcla perfecta entre los Barnings y Calamaro y aquellos eran pereza, ¿cómo crees que ha vivido la escena española, sobre todo la escena madrileña, a estos artistas? A mí es que, por ejemplo, en la época de pereza, tío, me pilló, en la época que yo era súper punky, tío, súper punky, que yo era de Comando 9mm, los Larsen, Scorbuto, Andanada 7, entonces, claro, yo tuve una época de eso, que pasé del rock and roll de leño tal, no sé qué, al punk. Entonces, todo lo que ha aparecido en esa época en mi vida, para mí era descartado, porque lo veía muy flojo. O sea, desde M-Clan a pereza, para mí, vamos, yo les hacía la cruz, tío, y mira que a Rubén le conozco ahora y le quiero y ahora me flipan, ahora sí que puedo escuchar pereza. Pero en aquel momento, para mí era, esto, nada, esto fuera. Pero sí es verdad que, o sea, lo bueno que acercaron el rock and roll a un público masivo. A un público muy pop, ¿no? Y eso era muy guay. Encima, Rubén es como la perfecta identidad de la rock and roll actitud. Sí. O sea, eres un tío muy guay. Como salía cantando con los Barney y siempre mueve tus caderas en aquella gira. O sea, todo como muy guay, ¿no? Ahora quería preguntarte, Víctimas del sueño americano, ¿este nombre? ¿Por qué? Pues porque salió, tío, salió en... Apareció la frase, Se nos cruzó ahí en el camino, fue una canción y la frase nos parecía súper atractiva, tío, como que tenía ahí un mensaje con el que cualquier persona se puede sentir identificado, si sabe buscarle el mensaje que por lo menos yo quería o la banda queríamos transmitir. Dudamos mucho de usarlo como título porque es muy largo, pero dijimos, qué coño, tío, si mola muy bien, ¿sabes? No vamos a entrar en el rollo este de lo inmediato, ¿no? Que es lo que se lleva ahora, de todo muy rápido, muy directo, tal, dijimos, vamos a mantenernos fieles a ese espíritu que tenemos de remover cabezas y de hacer lo que nos dé la gana siempre. Y al final lo que tiene la frase es que sin... O sea, el disco no habla de eso, el disco no habla de un sueño americano ni de las consecuencias que ha tenido para la sociedad ese modelo de vida que nos vendieron que luego no se ha cumplido y que para mí genera como una frustración en la gente, ¿no? Porque nunca llegas a ser lo que te dijeron que ibas a ser de pequeño. Pero lo bueno que engloba muy bien las canciones, tío, porque las historias que cuenta al final son como las de pues un tipo pues eso, que sale de casa, que se lo pasa de puta madre porque se va al bar pero a la mañana siguiente se levanta echa una mierda, tío, y que no puede con la vida y que hay problemas y luego otra vez hay un subidón por el motivo que sea. Entonces, en mi cabeza veía muy bien a un personaje, tío, así, de bar de carretera, de desierto y dijimos, tío, para adelante. Total, que maravilla. El desencanto es una cosa muy de tu generación y de mi generación, ¿no? O sea, vosotros iréis los de la España de Aznar, de España va bien, te invalida el plan Bologna completamente, las carreras, tienes que sacarte un máster que te cuesta lo que no vas a pagar en tu vida y luego de repente dicen, ah, no, que hay una crisis y no hay trabajo, ¿no? Y eso es muy fuerte. Quería preguntarte, como has dicho parafraseándote a ti, ¿qué es lo que te vendieron y nunca fue? O sea, nos vendieron para empezar que mínimo viviríamos igual de bien que nuestros padres, ¿no? Nuestros padres, en mi caso, por ejemplo, que son gente muy trabajadora, tío, apenas tuvieron estudios, pero bueno, pudieron, yo sé, comprarse una casa, comprarse un coche, tener una familia, todo a una edad bastante temprana comparado al ritmo que llevamos ahora. En mi caso, es lo que dices tú, yo estudié, 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 terminé de estudiar y no había curro y a día de hoy no lo ha habido. O sea, yo tengo una carrera y tengo ahí un diploma que es muy bonito, que lo firmó el rey, se supone, pero que no me vale para mucho más que para el orgullo que pudo sentir mi madre por tenerlo. Entonces, para mí es un poco eso, tío, el hecho también de que nos educan sin aceptar el fracaso, ¿sabes? O sea, nos han enseñado que hay que pelear, que hay que ser los mejores, que tal, no sé qué, pero nadie te ha enseñado que quizá todo eso no salga bien y luego en el momento en el que no ha salido bien y tú has puesto todo de ti no sabes cómo afrontar esa situación. Y hay un acto de supervivencia muy total en todas esas generaciones, ¿no? Y tú, ¿cómo has sobrevivido a este sueño frustrado milenial? Pues trabajando en lo que he podido y tocando rock and roll, tío, que al final siempre es una vía de escape cojonuda para olvidarte de todo y para soltar también todo eso que hay en tu cabeza dando vueltas todo el día. Yo, Adri, te tengo que preguntar, ¿no? Aquí siempre hablamos que nos gusta mucho la doble vida que lleva el artista, ¿no? O sea, por ejemplo, nos acordamos de King Gordon, que es la bajista de la historia, aquellos Sonic Youth maravillosos, pero ella siempre decía que estaba harta de trabajar en las galerías de Nueva York aguantando personajes como Andy Warhol. ¿Cuál es la otra vida de Adri, si se puede preguntar? Pues es la vida de buscarme la vida, tío, de currar en lo que en lo que sale por ahí. Pues he estado de camarero mucho tiempo. Hace poco estuve repartiendo en la típica empresa esta de la sonrisa en la caja después de la cuarentena y tal. Que de sonrisas nada, ¿no? De sonrisas nada, ¿sabes? Vamos, de sonrisas nada. Y es un poco eso, tío, yo que sé, buscar la vida, también seguir formándote para intentar de alguna manera en algún momento que todo eso que has estudiado sirva para algo y bueno, a nivel personal, por ejemplo, últimamente estoy súper tranquilo, tío. A mí esto de la cuarentena y de cumplir años me ha sentado un poco mal y ahora disfruto más de estar en mi casa, tío. Tirado en el sofá con mi chica viendo la tele, que nunca, es alucinante, o sea, llega el fin de, o la noche, lo que sea, y digo, uff, paso de... Ni abrirme una cerveza en mi casa ya. Qué maravilla, ¿no? Sí, eso me ha venido bien para el cuerpo y tal, la cabeza. Muy el toño de Barning, ¿no? Muy de ese tipo. Bueno, antes hemos hablado un poco de la escena, ¿no? Y yo quiero hacerte una pregunta porque sí que como queda vértigo a veces tratar esos géneros que no son trendy y todo esto. ¿Vosotros os sentís solos en la escena? Hombre, solos no porque hay hay muchas bandas. Lo que pasa es que hay un vacío en el camino. O sea, están todas las bandas en el momento en el que arrancan y luego están a día de hoy las bandas que ya están arriba. Pero ese camino intermedio quizás sí que esté un poco vacío. O sea, yo en el rock and roll más clásico, ¿no? Y más, no sé, te apuro por decir algo, pero vamos, para que entendamos el sonido y el estilo, de los cigarros para abajo, tío, ¿qué hay? ¿Sabes? ¿Qué hay que...? Nosotros estamos por ahí, no voy a colocarme yo en ningún punto, ¿no? Pero estamos ahí, pero ¿quién más hay con nosotros que no esté en los primeros escalones, sino en los del medio? Total. Es un poco complicado. Es un poco complicado luego por la visibilidad también que se le da a todo desde de cara de los medios masivos sobre todo, ¿no? Que parece que si llegas arriba ya sí, pero en ese camino intermedio te lo tienes que hacer tú solo como Moisés por el desierto, ¿no? Pues bueno. Oye, que guay los cigarros siempre los sacamos aquí, pero a mí me parece muy total cuando se empezaron a vender con aquel primer disco que es maravilloso, ¿no? Y siempre decían el grupo que teloneaba Fitty Fitty Paldies, ¿no? Y luego, creo que fueron cuatro años después estaban en Barcelona con los Rollins, o sea, fue como muy guay. Ya desvariados os veo muy de teloneos de los Stones. Ojalá, tío. Vamos, a mí me da algo. Total, qué maravilla. Sería la hostia. Pasa que como no nos demos prisa, no sé, ahora con la pandemia y todo, veremos a ver. No, yo creo que nos entierran a nosotros, ¿no? Los Rollins, vamos. Seguramente. O sea, Charri ya tiene 83 años, creo, y sigue tocando batería. Me parece súper fuerte, súper, súper fuerte. ¿Habéis pensado alguna vez en meter un saxofón así de Stone? Probamos en el primer disco, sí que probamos en Café Caimán, en dos temas, grabamos un saxo, además que liamos a un colega, tío, para venir, no sé qué, lo grabó. Y luego cuando mezclamos lo escuchamos y dijimos, no nos gusta y sin decirle nada lo quitamos. Hostia, qué fuerte. Ni siquiera le dijimos nada, luego cuando salió el disco qué vergüenza. Hostia. Qué sentimos. ¿Os dijo algo? No nos dijo nada, de hecho no he vuelto a hablar con él, esto hace ya cuatro años. No era muy amigo, muy amigo, era un conocido, vamos a relajarlo un poco. No me, a día de hoy no me, un saxo solo no, o sea, a lo mejor orquestar todo un poco más en cuanto a meter un teclado también o percusión, a lo mejor si todo creciese sí que lo vería. Pero añadir solamente un saxo la verdad que creo que no, a día de hoy no me vería con ello. Bueno, la verdad que desvarío seguir una gama también muy total, ¿no? Antes en las entrevistas, antes de la radio siempre solía terminar con una pregunta y quiero sacártela a ti, ¿no? Para ti después de tantos años, después de tantos conciertos, tantos escenarios, ¿qué es lo mejor y lo peor que te llevas de la vida de artista? Lo mejor, sin duda, es la gente que he conocido por el camino, en muchos sitios, en muchas ciudades, yo qué sé, desde dueños de salas a músicos, al recepcionista de un hotel, yo qué sé, mogollón de peña, tío, que te encuentras por ahí, que si no fuese por la música no estarían en tu vida, en tu vida cotidiana, yo qué sé, el que tiene un trabajo conoce a la gente de su trabajo y a no ser que cambie de curro van a ser sus compañeros durante años, ¿no? Aquí lo bueno que cada fin de semana alguien se puede cruzar en tu camino que te va a aportar, que te va a abrir además los brazos, tío, porque la gente de la música como que yo siento ahí como una comunión muy especial que confiamos ciegamente de primeras en... Yo en ti ya confío ciegamente, que lo sepas, ya, te acabo de conocer. Qué maravilloso. ¿No? Entonces un poco esa sensación. Lo peor no lo sé, tío. Lo peor yo creo que son cosas concretas. No podría generalizar. Lo peor es cuando has tenido un día de mierda, un problema personal o algo así, te toca salir ahí a cantar para 500 tíos y tienes que poner la mejor cara, ¿no? Porque ellos se lo merecen y no tienen la culpa de lo que te pase. Esa sensación es muy dolorosa porque a ti te apetecería estar en tu casa encerrado sin saber nada de nadie. Entonces un poco por lo peor eso, yo que sé, el dinero a lo mejor que... Si es que el dinero vale algo, ¿sabes? Yo que sé, el dinero o cosas que hemos perdido por ahí, tío, yo que sé, yo he perdido gafas Ray-Ban, zapatillas de Tuck de estas, unas creeper que tenía guapísimas, me las dejé en un hostal y no me contestaban luego, digo, la madre de los parios. Así que un poco cosas de esas. Pero el Adri del escenario es el mismo de abajo. O sea, soy el mismo porque... porque soy yo, pero si es verdad que arriba saco una faceta que en mi vida personal no existe. Yo soy bastante tímido, bastante reservado, ¿no? Mi vida normal soy muy tranquilo. A no ser que esté con mis colegas por ahí con ocho cubatas encima, ahí ya a lo mejor me parezco más al del escenario. Cuando me subo me invade, no sé, tío, hay algo ahí que se me mete en el cuerpo y es como la otra cara que tengo que difiere mucho de mi vida normal. También te digo que creo que es bueno porque esa chulería que en el escenario sienta muy bien en la vida normal creo que no tendría sentido, sería un gilipollas, ¿sabes? Total. Tampoco molaría. Total. Muy madrileña esa chulería, ¿no? Muy de la Lipa. No, de Calabanché. De la Lipa, no. De verdad, tú crees eso, ¿eh? ¿Tú lo crees? Yo creo que en Madrid somos muy chulos, tío, sí. Total, pero como que de la Lipa mola más, ¿no? O sea, aquí siempre nos, aquí siempre preguntamos a mucha gente que ha vivido eso, ¿no? Gente de la movida o gente que ha sido testigo directamente de todo lo que era Madrid que ¿cómo cojones es el madrileño de verdad? O sea, ¿para ti cómo es en una ciudad que es la gentrificación en las formas absolutas? Pues creo que a día de hoy más que en el centro están en los barrios, tío. Creo que toda la periferia, pues eso, la Eripa, Moratala, Vallecas, Carabanchel, creo que ahí sigue habiendo una vida muy... incluso de pueblo a veces, tío, ¿no? Que es lo bonito y lo guay. El centro de Madrid, por desgracia, se ha convertido en un parque de atracciones para turistas. Entonces, al final, es una pena. Total. Bueno, Adri, de verdad que qué maravilla haberte tenido en el programa. Creo que no nos podemos ir sin escucharte. ¿Te animas a tocar un tema en directo? Sí. Genial. Vamos a darle caña. ¿Qué nos vas a tocar? Estaba pensando... Voy a tocar Ammoniaco Destilado, que no la toco nunca en las entrevistas y me apetece hoy y me he levantado con... Qué maravilla. Pues un verdadero placer, Adri. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. A esto le quedaba un trago Deberíamos parar Ella me dijo Espera, voy al lavabo Y en la barra Pidió dos más Llegó el momento Tengo la lengua como un gato Como he subido hasta aquí Cómo voy a bajar Si más de la mitad De lo que hemos consumido Era ilegal O estaba prohibido Venga, dame un poco más Algo que me haga estar vivo Y al final Ammoniaco Destilado De primera calidad Mi esperanza Embotellada y derramada En la barra De ese bar Más de la mitad De lo que hemos consumido Era ilegal O estaba prohibido Venga, dame un poco más Algo que me haga estar vivo Hasta el final Ahí al final Me he cruzado al final Pero bueno